Y ahora sí, vemos la nota con Campanella, que se va. Bueno, aparentemente, lo que se sabe es que cerró su productora 100 bares, echó más o menos 100 personas, tenía un crédito del gobierno de la ciudad para construir el Politeama, la famosa y mítica sala, pero él creo que lo desmiente, no sé si aclara esto, pero también se refiere a la cuestión de casados con hijos. A ver qué dice. ¿Cuál es el límite a la hora de hacer humor, de escribir humor, y uno está respaldado con un personaje, pero así todo hay cosas que respetar? Sí, qué tema, qué tema, qué tema, qué tema. Y que se habla mucho, y yo he hecho humor toda mi vida, yo me considero principalmente un humorista, más que un director o un escritor. ¿Qué tema? ¿Por qué? Porque la comedia, desde las primeras comedias que conocemos de la época de los griegos, de Aristófanes o 400, 500 años antes de Cristo, se basaban en la incorrección política, en la ofensa. Así que es muy difícil hacer humor, un humor blanco, no sé, puede ser de alguien que se caiga, o qué sé yo, pero es como un humor para chicos de 4, 5, 6 años. Yo creo que nos deberíamos permitir más y que esté bien claro que cuando vos tenés un personaje que es racista o que es, no sé, o sexista o machista o qué sé yo, si está hecho de, vos te das cuenta que cuando lo ves te estás riendo diciendo qué bestia el tipo de las cosas que dice, me parece que habría que permitir, que hay que permitirlo, porque justamente te estás riendo de esa persona y le estás bajando el precio. No está hablando esto, yo personalmente, ojalá que no cambien nada, yo personalmente, ojalá que no cambien nada. Que la obra sea nueva, pero que no la pasteuricen, porque lo gracioso ya en esa época, cuando se hacía hace 10 años de casar los jodijos, no hace tanto, ya en esa época era... El respeto a la mujer, yo creo, yo tengo 60 años y existió toda la vida. El respeto a la mujer, yo creo, yo tengo 60 años y existió toda la vida. O sea, a mí me enseñaron eso. Ahí se está riendo de personajes, de las miserias de esos personajes. Si vos a esos personajes le sacás esas miserias, ya dejan de ser graciosos. Si vos a esos personajes le sacás esas miserias, ya dejan de ser graciosos. A mí me va a interesar mucho ver lo que hacen con la obra. Tengo mucha expectativa y mucha ganas de verla. Un desafío. Es un gran desafío, sí, sí, sí. Bueno, ahí está la cuestión de Casados con Hijos. Nos vuelve con el elenco original. Estarán desde el mes de mayo, junio, junio, 12 de junio. 4 o 5 Grand Rex. Tremendo. De todos los que van a ser en un día de preventa. Impresionante. Va a ser un fenómeno. ¿Se van a tener que quedar para mí o no? Bueno, van a ser 3 funciones por día en algunos casos. O sea, que van a ser de todas maneras cerca de 80 funciones en 2 meses y medio. Se estipula más o menos, perdón, Rodrigo, te interrumpa. Se estipula más o menos que ayer recaudaron 30 millones de pesos. En un solo día. En un solo día, imagínese. Lo caro que deben salir tenerlos, ¿eh? Tener a Guillermo, tener a Florencia. Guillermo tiene un arreglo distinto. Tiene un puntaje por director. No se sabe cuál es el puntaje, pero digamos que sea un 5% de ella. Al dirige y protagoniza. Claro, exacto. Eso es... Dirigía antes, no. Y RGB. Dirigió Perfecto Desconocidos. Exacto, Perfecto. No, no, no. Dirigía así, es una sitcom de afuera. Bueno, porque es un tema que dirija a sus compañeros, ¿eh? Porque todavía hay un tema con Erika Rivas. Erika Rivas no es una persona, una actriz muy fácil de dirigir. Y Guillermo Franchera no es una persona muy fácil. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué? De dirigirse. Bueno, pero Franchera tampoco es un tipo sencillo para tenerlo de compañero de trabajo. Es muy exigente. A mí me dirigió Guillermo en la cena de los tontos. ¡Ay, qué top! Hay una pulsión de tensión en cómo se van a llevar Erika Rivas y Guillermo Franchera. Porque a mi criterio, para mí, el personaje María Elena Fuseneco es fundamental. Todos son muy importantes, pero esta obra sin María Elena Fuseneco... Y son las contrafiguras. Y es brillante. Y es brillante. Y es que es con un Marini a Erika Rivas para llevársela a Francia. Sí, a ver, Erika Rivas es una actriz del carajo. Y aparte, va a pasar una cosa muy particular. Lo van a hacer en teatro. El teatro tiene aplausómetros. El teatro tiene esa cuestión que entra un actor y se cae la tribuna o no se cae, más allá del saludo final. Que pueden elegir tenerlo todos juntos y compartir un aplauso. Lo van a hacer todos juntos. O entrar de a uno y agarrate. Claro. O entrar de a uno y agarrate. Aparte, cuando ellos hicieron esto, los egos estaban mucho más aplacados porque lo hicieron hace 15 años. Y el fenómeno vino después que terminaron. Igual había rispieses en su momento. Sí. Cuando ellos no habían transformado ese producto en uno de culto. Imagínate ahora que lo son y que van a una sala en vivo donde cada función va a ser distinta a la otra. Porque aparte, sabemos cómo son los actores cómicos con el tema de cebarse. Van a decir una frasecita que va a picar en el público y después la van a repetir exacerbada al 300% en las siguientes funciones y el resto va a putear. Pido, si hay algo que queda claro en esta vuelta es que son todos imprescindibles. Todos. Porque si no, lo hubieran hecho sin los hijos, sin los vecinos. Y no, hasta que no firmaron todos, eso sale con todos o no sale. Bueno, por eso el éxito que van a tener es por eso, porque la gente los quiere ver a todos. A todos. Y todos arreglaron porcentajes, no solo Franchella, menos. Pero todo fue una recaudación porque saben que van a recaudar... Pero... Decía Campanella, ¿no? Porque él apoya un poco continuar con el humor que tenía casado con hijos, que es lo que no quiere Erika Rivas. ¿Por qué? Porque es una sátira, porque es una crítica a todo esto. El dolor todo el tiempo dice, ¿viste? Es una sátira, es una sátira. Es que un poco es eso, porque incluso ellos mismos se ríen de las barbaridades que dicen. Por eso no lo van a cambiar tanto. Sí, pero ojo, porque por otro lado uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué nos reímos? Porque él decía, porque el efecto de reírse es que esas cosas sucedan. Es que van a estar. Pero ¿por qué nos reímos de eso? También podría la otra parte decir, ¿por qué nos seguimos reiendo de la hija, por ejemplo, de lo pilato? Que era como media ator, digo en estos términos, media corta de la mente, ¿no? Ellos se reían de eso. Si nos seguimos riendo de eso, ¿qué pasa? ¿No avanzamos o es una crítica? El personaje que más se modifique tal vez sea el de Paola, me parece, de todos. Y era el más cuestionado. Ese es el más que se puede llegar a modificar un poco, porque estaba muy cosificado. No, y después, el otro día Florencia hablaba que se habían reído de un acosador. Me parece que va a tener que ver más con los temas de lo que se van a reír, que los personajes en sí, no pueden cambiar mucho los personajes y cómo son ellos. La gente que va a comprar las entradas ahora, hasta de 16.000 personas, van a buscar eso. Quiere ver lo que viene en televisión. Quiere ver exactamente en vivo y en directo. Yo estoy en la posición, en este momento, número 60 para poder comprar en entrada. Estás queriendo comprar, mi amor. Ya pasaron 251.590 personas. Pero lo llamamos... ¿Cuántos...